¡Hola! Hola, bienvenidos al canal de la trancheta. Vea, vea lo que están haciendo estos. Mira lo que están haciendo este par, vea. Uno se tragó al otro y siguen acá antojados de leer cuentos y no hacen sino jugar uno encima del otro. ¡Hola! Bienvenidos a... Ay, así no puedo hablar un tiburón, ¿cierto que no? No, así tiene... Sí, hay dos tiburones en uno. Tiene que decir... Hola, Hila. Ah, ya. Hola, Hila. Hola, Hila. Vamos a leer en esta serie que está fuera de serie porque no tiene tema en común. Vamos a leer Adivina cuánto te quieres. Es un libro precioso que estoy segura que les quieren dedicar a todos sus hijos y los hijos pues le quieren dedicar a sus padres. Adivina cuánto te quiero. Ahorita sacamos todo lo que trajimos para ese par de tiburones que como están tan contentos de escuchando cuentos, les tenemos una sorpresa. A los tiburones. Adivina cuánto te quiero. Isa, vas a escuchar esta historia muy atenta porque esta historia te la dedico con todo mi corazón. Eh, yo ya lo he escuchado. Era la hora de dormir. La liebre pequeña color de avellana se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero. Le dijo. Uf, creo que no puedo adivinarlo. Contestó la liebre grande. Así dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía. Ay, abran los brazos en casa cada uno de ustedes y le va a mostrar a la mamá cuánto la quieren y al papá y a la mamita y a todo. Eso, Isabela tiene unos brazos largos. La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos. Pues yo te quiero así. Respondió. Mmm, cuánto. Pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba. Añadió la liebre pequeña. Y miren eso, hasta aquí arriba, ¿se imagina? Y todos van a alzar los brazos hasta arriba para que le expliquen a toda la familia cuánto los quieren. Cuida cuando deje las manos. Y yo te quiero hasta aquí arriba. Contestó la liebre grande. ¡Ah, qué alto! Es que ojalá yo tuviera los brazos tan largos. Pensó la liebre pequeña. Entonces tuvo una idea. Se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco. Voy a volver a leer ese pedacito. Entonces tuvo una idea. Se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco de un árbol. Te quiero hasta la punta de mis pies. ¡Ay, ustedes cómo van a hacer para mostrarle al papá, a la mamá, a los abuelos cuánto los quieren! Y yo te quiero hasta la punta de tus pies. Dijo la liebre grande color de avellana, alzándola por encima de su cabeza. Te quiero todo lo alto que puedas saltar. Se reía la liebre pequeña dando brinco de arriba a abajo. Es hora de que todos salten en casa para que le muestren a papá y a mamá cuánto los quieren. Pues yo te quiero todo lo alto que puedas saltar. Sonrió la liebre grande y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. ¡Qué salto! Pensó la liebre pequeña. ¡Cómo me gustaría saltar así! Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos. Gritó la liebre pequeña. Y yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas. Dijo la liebre grande. ¡Qué lejos! Pensó la liebre pequeña color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. Miren esta belleza. ¿Cierto dice? Es demasiado linda. Te quiero de aquí a la luna. Dijo y cerró los ojos. Eso está muy lejos, dijo la liebre grande. Eso está lejísimos. Pero apenas podía pasar una nubilla. Apenas. La liebre grande, color de avellana, acosó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Este final me encanta. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y saludos a Juliana, Celestia, Juan Andrés, a Joaquín, a Sofía, a Vale, a Santia, a Samanta, a Samuel, a Amelia, a Emily, a Alejo, a Juanpis, a Manuel, a Emanuel, a Alicia, a Ema, a Anisabela, a Benjamín, a Dana, a Ángel David, a Samar, a Birbani, a Angélica y a comer tiburones. Que mañana nos volvemos a ver en otro cuento. ¡Ay! Se le cayó. ¡Chao! Espírate, hija. ¡Chao!